No comparte la idea de que el precandidato que obtenga un segundo lugar en la interna conforme la fórmula presidencial como vicepresidente, prefiere que surja de un acuerdo. Lo digo porque entre otras cosas somos todos hombres los que estamos compitiendo en la interna del Partido Colorado y a mí me parecería una excelente decisión que fuera una mujer la que completara la fórmula y eso no sería posible si automáticamente el segundo es el que va como candidato a vicepresidente. El precandidato participó de un desayuno de consulta en el ciclo de elecciones internas de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de Uruguay.